Hola, me llamo Maribel Santos, trabajo con Botino ShopRite, Relaciones Públicas, y quiero decirle que tenemos diferentes localidades para ofrecerles servicios en Millville. Tenemos uno en Delcy Drive, que estamos aquí hoy, tenemos uno en Bridgeton y en Washington Township. Tenemos diferentes servicios para servirle a la comunidad, verduras frescas, tenemos carnicería, tenemos también repostería para todas las fiestas, también tenemos otros servicios que ofrecemos en el nuevo supermercado que tenemos aquí en ShopRite, y quiero que vengan acá a visitarnos. Bienvenidos a todos aquí esta noche. Esta noche es una noche muy especial. Esta noche es una noche muy especial para las 16 personas que estamos honrando. Esta noche es una celebración para todos nosotros. Ahora tengo que presentar, o voy a presentar con un gran placer, Dr. Harry Patterson y Nielva Alcona. 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 Felicidades educativas para todos. Felicidades a los distinguidos destinarios del premio. Adelante tres. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos de tener entre nuestros invitados a Sister Graciela Rosa. Ella acaba de recibir el premio de Justicia Social de Catholic Charities de la diócesis de Camden. Vamos a celebrar porque esto es una celebración. Hay que pararnos y saludar a la gente que está a nuestro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salúrense! ¡Celebremos! ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Celebración de la alegría, del gozo! ¡Celebrate! Llegante, seguramente celebran a todo elцевista de Clima, la famosa y toda tu compañía, todo el IP. Puedes personajes de un stand-in, porque lo vamos a invitar al padre David Rivera a hacer la enzymesión para nosotros las envitud. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Origen de toda vida y de todo lo que es bueno. Te damos gracias por esta noche, para darnos la oportunidad de celebrar, los líderes de nuestra comunidad. Ellos que sacrifican tanto Para promover los demás Esta es una noche En que ahora ellos tienen una oportunidad De recibir una acción de gracias De nuestra parte Que ellos si Se han sacrificado para los demás Y tenemos gracias por la comida Que vamos a compartir esta noche Y las amistades que vamos a formar Y esto todos pedimos En Cristo nuestro Señor Amen Mi nombre es Osita Estoy muy feliz de estar aquí Mal pastor con su rebaño Al desmontar la mañana Bajando por el sendero De la sierra A la pradera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El flautín Al arreal Canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol Se está tentando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín El flautín Al arreal Al arreal Canta así Thank you Muchas gracias Thank you very much Rosita Give a hand of applause To Rosita We're very happy to have you All the time And thank you Vanessa We present A fruit of the Haitian community Here In the south area Of New Jersey Good evening everyone Buenas noches I am here tonight Because of you guys They all look so beautiful I would like to take a few minutes To congratulate all the honorees For Adelante 3 Especially Mrs. Abraham For the Haitian community Everyone Have a great night I'm wise now I'm not the foolish girl you used to know So long ago So long ago So long ago I'm stronger now I've learned from my Scared which way to go And I should know I put myself aside To do it your way But now I needed to win All alone And I am not afraid to try It on my own I don't care if I'm right Or wrong I'll live my life The way I feel No matter what I'll keep it real You know Time for me to do it On my own It's over now I can't go back To living through your eyes Too many lies And if you don't know By now I can't go back To being someone else Not anymore I never had the chance To do things my way So now it's time For me to take control And I am not afraid To try It on my own And I don't care If I'm right Or wrong I'll live my life With you No matter what And I'm gonna keep it real You know Time for me to do it Oh I start again Go back to one I'm running things In my way Cause tell me now How it's begun Don't even think about it Telling away about it I'm taking names The world is mine Yes, I'm going I'm taking my turn It's time for me To finally Stand alone Stand alone My own And I don't care If I'm right Or wrong I'll live my life With you No matter what I'm gonna keep it real You know Time for me to do it Say I'm not afraid Try it on my own And I don't care And I don't care If I'm right Or wrong I'll live my life With you No matter what I'm gonna keep it real You know Time for me to do it On my own On my own Yeah On my own On my own On my own Ladies and gentlemen This is George Vittle Noelia's brother Who is surprising her tonight After two tours Of Afghanistan So welcome him please Hoy Es un día de triunfo Un triunfo La admiración de nosotros Está con ustedes Humildemente les doy gracias Gracias Porque gracias a sus acciones Ustedes hacen una sociedad mejor Muchas gracias Good evening everybody I'm Bob Alstino I'm the Cumberland County Sheriff Tengo el honor de presentar El premio De Gerencia Hispana Y Multicultural De 2015 De 2015 Para el único Italiano Yo creo que el es latino Yo creo que el también es latino Pero una persona Una persona que Yo apoyo mucho Y una persona que Debe tener Una placa como esta hoy So thank you so much Thank you mayor I appreciate your words I want to thank the committee For my selection Even for just being considered It's an honor I do love the latino community They have made me feel Very welcome I feel like I'm part of their families And I enjoy the time I spend with them So thank you again And God bless everybody Mi nombre es Carmen Matos Hernández Actualmente tengo 82 años Buenas noches a todos ustedes Me siento encantada de la vida De estar aquí compartiendo Con todos ustedes Pero no podía dejarlos Ir Sin oír Quien es doña Carmen Matos Maestra retirada de Puerto Rico Y actualmente La abuelita de la radio Z Yones Torres El bardo de collores El señor me los bendiga a todos Y gracias Hello everyone My name is Gladys Lugardo-Hempo Councilwoman of the city of Bridges Gladys, congratulations Thank you I want to appreciate this award For Adelante Tres Who chose me To be part of this magnificent group Of our dish tonight Hi, I'm Father Vince Gass I'm the pastor of the parish Of the Holy Cross Here in Bridgeton, New Jersey And I'm here speaking On behalf of my good friend Evelyn Sabando And I congratulate Evelyn And all the awardees And honorees At tonight's event All well deserving Evelyn, felicidades Gracias por su amor Por su fe Y por su ejemplo Well, thank you so much I just, good evening Everyone, buenas noches And I'm really blessed To be here tonight This is a very beautiful event Hola, buenas noches a todos Mi nombre es Camilo Rodríguez Estoy aquí para felicitar Especialmente a mi madre Miriam Amparo Noguera Soy de muy pocas palabras Para la gente Pero de un corazón grande Para todos Agradezco inmensamente a Dios Por brindarme la oportunidad De tener, estar rodeada Siempre de gente muy especial Como ustedes Hello My name is Jennifer Negron And I am a proud alumni Of Violin High School Class of 2015 I'm so excited To be amongst So many great leaders And be amongst All of you guys So I definitely want to thank The Boys and Girls Cup of Violin I want to thank Miss Shirley Hello My name is Charissa Burgos I am the daughter of Myra Arroyo I am incredibly honored To stand here today To talk about my mom As she accepts this award Muy buenas noches Good evening everyone It is truly a pleasure I want to thank The committee of Aladante 3 For honoring me And selecting me And not only myself But all the honorees This evening Hello My name is Bridget Leon I am from Violin I am currently a junior At Widener University I want to give thanks To God My family And friends And especially Nelva and Harry And Pamela So Muchas gracias Por ese premio Y gracias a todos Que están aquí Hello My name is Albert B. Kelly I am the mayor Of the great city Of Bridgestone And also I have the pleasure Of being the executive director And president Of Gateway Community Action Partnership Muchas gracias Receber Este primero Latino Aladante 3 Es un gran honor Le doy Las gracias A todos Los Membros De perfil Latino TV Por El honor My name is Daniel Rodriguez And I am the son Of Dolores Rodriguez And I wanted to say How proud I am of her To win this award Adelante 3 Buenas noches a todos Yo estoy muy agradecida De ser parte De perfil latino Ser nominada Entre tanta gente Tan importante Como han sido nominadas Esta noche Primero a Dios Por permitirme estar Frente a ustedes Y a ustedes Que me tomaron en cuenta Estoy bien bien agradecida Hello My name is Inez Acosta And I would like To take this opportunity To thank Perfil Latino For this nomination I'm extremely humbled Being among such Wonderful and caring people I know for me It's just about Really caring about others Buenas noches everyone My name is Carmen Menguela I was born in Otuado, Puerto Rico My family raised me Here in Viner, New Jersey I've been in the Real estate industry For over 15 years I want to thank everybody All my honorees Are here tonight But first of all I want to thank I want to say something At first Everybody wants to know What my company's name Capital with a K Capital and Realty It was named From my mom May the Lord bless you always And God bless you all By way of an introduction My name is Larry Carlin I'm the owner Administrator of Community Medical Daycare Hello My name is Megan Carlin And I'm accepting this award On my father's behalf He couldn't be here today Mr. Lawrence Carlin No he estado aquí con nosotros Porque tuvo un compromiso previo Pero nosotros queremos decir aquí Que él es un hombre de integridad Es un hombre por el que hemos trabajado Cada uno de los que está aquí Por 20 años o más Good evening My name is Maggie Summerfield Abraham I am very excited To be here tonight To accept this award It feels so great To be recognized For work that you do And I have a lot of dreams For my community This award is for you too Thank you Adelante Tres And I'm very hungry Thank you Saludos Mi nombre es Leonides Negrón Presidente del Festival Puertorriqueño De Baila New Jersey Y director de programación hispana De la WMIZ 1270M En Baila New Jersey Gracias a Perfil Latino A Nerva A Maria Pérez A Harvey A todos Por este gran homenaje Que me merece hoy Y a mi familia Y a todos Los miembros De la comunidad A Clear Communication Mr. Carl Hempel Y a todos Los miembros De esta comunidad My name is Rudolf Anthony Louisi Most of you know me By the name of Skip Louisi I am the proud owner Of the DeMarco Louisi Funeral Home I think everybody tonight I want to congratulate All the honorees That won tonight It's a great honor for me To receive this award For my funeral home And for the people I work with At the funeral home Quisiera decir Gracias Luigi Thank you Luigi For help me To say goodbye To my people With dignity Thank you We love you Este momento Es muy importante De verdad Queremos Que todo mundo Lo sepa Que todo mundo Lo sienta Ellos nos representan Los héroes De esta noche Nos representan Son la esencia Misma De este Cumberland County They are all of our honorees From Cumberland County From Adelante And Adelante Dos Those are the ones That we need to follow Their example We need to continue To work together That's why today They're being induced In the Adelante Hall of Fame The Perfil Latino Hall of Fame Thank you very much Let's give them A hall of applause Because this was Their induction In the Adelante Hall of Fame Si pues Lo que quiero decir En verdad Me siento muy agradecida Yo creo que todos aquí Nos sentimos muy agradecidos Por la visión Y el liderazgo Que Nelma Y Hadi Y el staff De Perfil Latino Han tenido En organizar Adelante El programa De Adelante Este es el tercer año Gracias por todo Quienes somos Diabéticos Hispanos Perfil Latino TV Incorporation Es una organización 501C3 De base comunitaria Sin fines de lucro La misión de DH Perfil Latino TV Incorporation Es mejorar La vida individual Y reunir comunidades Proporcionando oportunidades Educativas Para todos Y mejor comprensión De los cuidados Personales de salud Producimos Programa de televisión Que se emiten Todos los domingos En Telemundo 62 A las 10 de la mañana Y es NJ Today Canal 22 A las 3 y 6 de la tarde Filmamos Y fotografiamos Profesionalmente Sus eventos Especiales Y producimos Documentales O videoclips De negocios Tenemos un programa De radio En la WMIZ 1270 AM Los miércoles De 9 a 10 De la mañana Con Nelva Nuestros programas Incluyen Clases de inglés Como segunda lengua En colaboración Con Cumberland County College La librería pública De Bailan Plaza comunitaria Desarrollo de la juventud Apoderar A los adultos De la tercera edad Y clases de salud En participación Con la Iglesia Divina Misericordia Y Botino Showright Somos afiliados Del National Hispanic Council on Aging Y participamos en dos de sus programas Vacunémonos Y Salud y Bienestar Y cada año acudimos a Washington D.C. Para participar en los eventos Que ellos organizan Música 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 Música